¿Qué es la visita de la mesa de la Unidad Democrática para la recolección del 20% de firmas para activar el referendo revocatorio? El parlamentario señaló que el mecanismo no es tema de discusión en la mesa de diálogo, sino una condición para que dicho escenario se concrete. Y estamos satisfechos con que el Vaticano entre, lo pedimos nosotros, para ampliar la mediación, para ampliar las posibilidades de entendimiento. ¿Y por qué queremos nosotros el diálogo? Para garantizar la gobernabilidad, para que el país deje de estar, además de pasar hambre, bajar la crisis política, que el gobierno respete a la Asamblea Nacional, que se abra el canal humanitario. Refirió que el parlamento venezolano es quien debe aprobar la solicitud de préstamos en instancias internacionales. Ningún banco extranjero le va a prestar plata a Venezuela, mientras la Asamblea Nacional no avale esas operaciones. Estamos dispuestos a avalar operaciones de endeudamiento, siempre y cuando pasen por aquí y nos expliquen qué van a hacer con la plata. Ratificó que cumplida la fase del 1%, el Consejo Nacional Electoral deberá realizar entre agosto y septiembre el proceso de recolección de firmas. Sostuvo que mantener el compromiso y la organización dentro de la mesa de la Unidad Democrática y apoyar la movilización junto a los venezolanos serían estrategias fundamentales para la recolección del 20% de las firmas. Desde el Estado de Anzuategui, Evi Bocaccini, Globovisión.